Gracias, con su venia, presidente. Gracias. Es un verdadero despropósito la reforma que hoy discutimos. Miren que desaparecer organismos autónomos mismos que están plenamente reconocidos por su aportación al desarrollo del país, a través del fortalecimiento económico y en otros casos, garantes de derechos y contrapesos del poder. Particularmente me referiré hoy a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el INAI. Pues no sólo es un retroceso contra derechos humanos de las y los mexicanos, sino también un golpe deliberado a los contrapesos democráticos que sostienen la estabilidad institucional en el país. Y como suelen hacer las cosas mal y violando cualquier norma y proceso legislativo, hoy terminan por aniquilar al INAI. Con su reforma a la ley orgánica de la semana pasada, ya le habían dado el primer golpe y quitado sus facultades. Todo lo hacen mal, todo lo hacen al revés. Los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y el escrutinio ciudadano son columna vertebral, escúchenlo bien, de la administración pública. Hoy lo socavan al desaparecer este organismo autónomo. Ahora el gobierno será juez y parte en materia de transparencia al eliminar el INAI. Al minar estos principios, debilitan gravemente las capacidades del Estado para garantizar un Estado de derecho, los derechos fundamentales y para prevenir actos de corrupción. Dan el golpe final a los avances normativos para combatir la corrupción. Que estoy de acuerdo, no es propio de una cultura, es parte de un sistema lleno de impunidad que hoy todos ustedes van a fortalecer con la aprobación de esta reforma. Ahora, ¿quién podrá realmente garantizarnos el acceso a la información? Ahora, ¿quién podrá garantizarnos gobiernos transparentes y que no rindan cuentas? Con la desaparición del INAI y junto al Consejo de la Judicatura, que también eliminaron con su reforma política el Poder Judicial, terminarán con los siete pilares que sostenían al Sistema Nacional Anticorrupción, determinados para crear política pública en la materia. Atino a pensar, lamentablemente, que no tendremos una sólida política anticorrupción a nivel nacional. Y todavía más grave, el otro importante derecho que garantizaba el INAI, me refiero al derecho de protección de datos personales en posesión de los entes públicos y de particulares. Hoy, esos datos más sensibles de cada uno de ustedes, de su familia, de sus amigos, de cada mexicano, que pueden ser identificados, están en manos de un gobierno corrupto, ineficiente, tramposo y manipulador. Siguen destruyendo instituciones en lugar de proponer mejoras y construir fortalezas. Protección de datos personales en posesión de particulares no es cualquier tema, señoras, señores. Sí preocupa la transparencia, sí me preocupa la rendición de cuentas, pero los datos personales deben tener un tratamiento altamente responsable. Su manejo tiene que ser lícito, consentido, informado, responsable y no podemos dejarlo en manos de cualquiera. Con el crimen organizado en las entrañas de su movimiento y de sus gobiernos, preocupa el tratamiento que se le vaya a dar a nuestros datos de más de 130 millones de mexicanas y mexicanos. No han garantizado en seis años la transparencia y la rendición de cuentas, cómo creerles ahora que van a proteger los datos personales de las y los mexicanos. Por supuesto que preocupa, porque todos aquí sabemos, ustedes y nosotros sabemos, que los cambios se deben a sofar de querer vigilar y controlar a todos los que disentimos de su gobierno, que no compartimos la política de este régimen. Qué tragedia y qué miedo. Pero bueno, yo los voy a dejar con los cinco postulados de Morena en materia de transparencia, rendición de cuentas y datos personales. Uno, ahora el gobierno pretende ser juez y parte, lo que me convenga, lo transparento. Dos, ahora la regla en materia de contrataciones públicas será usar mayormente las adjudicaciones directas. Por cierto, un dato, este gobierno, este régimen trae arriba del 70 por ciento de adjudicaciones directas. Se les olvidó que la regla general es la licitación pública. Tres, el control de datos personales lo usarán solamente para perseguir adversarios y amenazar a la ciudadanía. Cuatro, reservar información, toda la información, ya sea con el pretexto de la seguridad nacional o para proteger a sus amigos y compadres. Y cinco, la rendición de cuentas sólo será con apoyos en efectivo para 36 millones de mexicanos. Esos sí son ustedes, tramposos, es cuanto. ¡Gracias! 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 Gracias.